Quiero cambiarles el tema a nuestros invitados antes de despedirlos y arranco con el exfiscal Guillermo Mendoza. Diego, quiero plantearle la pregunta de nuestro tema del día, la elección de fiscal general de la nación. Algunas voces están pidiéndole a la corte que proceda de la forma más expedita para definir quién estará sucediendo a Francisco Barbosa en la fiscalía. ¿Usted qué opina de esos llamados a la corte, exfiscal Guillermo Mendoza? Bueno, a mí me parece que a la corte se le debe dejar que se tome su tiempo y que examine con mucho detalle a quién va a escoger, porque al fin y al cabo la fiscalía es un cargo sumamente complicado por todo lo que tiene que atender. Entonces, esa especie de plebiscito, entre comillas, claro, está haciendo marchas, y haciendo cosas para que presionar a la corte a que tome una decisión rápida, me parece que son inconvenientes. Y además, unos ataques mediáticos extraños, ¿no? Que tal magistrado está interesado en esto, en aquello. A mí me parece que eso no es muy conveniente y ese es un verdadero desconocimiento, pues, de las facultades y de la potestad que tiene la corte para tomar las decisiones que correspondan. Pero hay que tener en cuenta también que en la sesión pasada hubo votaciones que no tuvieron o no tuvo ningún candidato. La votación necesaria para quedar elegido es otra cosa. Pero hubo elecciones y hubo diferentes medios para ir decantando a ver por quién debían inclinarse, en fin. Entonces, yo creo que hay que dejar a la corte, porque todavía no se ha vencido el periodo del fiscal actual. Hay que dejar a la corte que se tome su tiempo. Obviamente, no creo que sea conveniente que pueda ocurrir lo que ocurrió, como en el caso mío, que sin estar, diríamos, nombrado como fiscal o elegido como fiscal, me tocó quedar casi año y medio respondiendo por cosas para las que no había sido designado formalmente. Yo no creo que eso sea conveniente de ninguna manera y no creo que vaya a ocurrir, porque ha habido votación. Entonces, pienso que no debe presionársele de ninguna manera, dejar que se tomen su tiempo si hagan los análisis que correspondan. Muchísimas gracias, exfiscal Guillermo Mendoza, Diego, por estar con nosotros en la W. Gracias a ustedes por la invitación. Exfiscal Néstor Humberto Martínez, la misma pregunta. ¿Se le puede pedir a la corte y se le puede exigir que elija con celeridad el nuevo fiscal? Bueno, la verdad, Juan Pablo, es que lo que percibimos es que la corte está actuando dentro de los tiempos de manera regular y normal. Ya sabe el país, por ejemplo, que en la sesión anterior de su sala plena empezaron las votaciones. Ahí mismo se hubiera podido elegir. Lo que pasa, y esa es la lectura que hay que hacer, es que frente a los candidatos lo que predominó fue el voto en blanco. Eso es muy diciente. Estamos hablando de que tal vez dice la prensa que en algún caso hubo 16 votos en blanco, en otro caso hubo 13. En cualquier caso, hubo una mayoría sobre 23 magistrados, más de la mitad votaron en blanco. Eso es muy significativo frente a las postulaciones que se han hecho. Y recordar que en la historia, en esa dinámica de elección, de sincronía que debe existir entre el Ejecutivo y las cortes, en el pasado, ya lo acaba de recordar el doctor Guillermo Mendoza, en el gobierno de Uribe hubo unas postulaciones y la corte votó en blanco mayoritariamente y duraron año y medio, óigase bien, 18 meses en que el doctor Guillermo Mendoza terminó encargado de la Fiscalía. Como dice él, respondiendo por unas cosas para las cuales él nunca había estado nombrado, y yo no recuerdo nunca que eso hubiera generado las altisonancias que hoy están generando, donde se habla hasta de sedición y de una cantidad de señalamientos muy graves entre las instituciones que no deberían existir. No, la corte está cumpliendo con su deber. En aquella oportunidad fue tal la votación en blanco que se entendió que había que cambiar la terna, se cambió la terna y hubo una elección inmediata por parte de la Corte Suprema de Justicia. De tal manera que si la Constitución le asignó un papel a la Corte Suprema de elegir de una terna, tendrá que hacerlo dentro de los tiempos y teniendo en cuenta las consideraciones que a bien tenga para los fines de tomar la decisión que sea más conveniente para el país y para el ente acusador. Exfiscal Néstor Humberto, muchas gracias por estar con nosotros en la W. Una feliz mañana. A ustedes muchas gracias, muy amables.